Tiempo cumplido, 45. Velasco, atención, Velasco. Una mano se reclama y hay penal. Sí, señor. Mano de Delgado. En el último minuto. El centro de Velasco. Vamos a ver. Tiene camino Romero. Va Velasco. El centro. Muy clarita. Demasiado. Está Michel. Quedó fuera de posición, ¿no es verdad, Delgado? Y le mete el manotón, ¿eh? Presumir si habían o no consecuencias con el centro. Pero da la sensación que la U estaba bien parada en ese instante, Sergio. Es que él tiró un poco atrás, entonces se pasó y la pelota se le iba. Ahí está Michel. Ahí está Michel, preparado. En el minuto 46, Michel. Para Real Madrid, lanzamiento penal. Michel. Y atacó el arquero, Michel. Gol. Le cuento, reglamentariamente, ese penal debe repetirse porque Zamorano entra antes que ejecute el lanzamiento. Miren ustedes cómo entró Zamorano al área. Lamentablemente nunca se cobra. El penal convertido por Michel en segunda instancia. A los 46 minutos. Michel. Romero también entra, ¿eh? Vea. Romero antes, entonces. No, el 10. El 11. Llevara. Llevara. Llevara entra antes, ¿eh? Entonces no se debe repetir el penal. A los 46. A los 46, Michel. La apertura del... De Michel. Es butragué. Está Castañeda. Cara por la derecha, habilitado. Atención. Cara. Se abrió mucho. Cara. Toco. Eso. Bien, está ahí. Atención. La posibilidad. Está ahí. Gol. Guevara, 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 Guevara. Gol. Para la U. Guevara. Fabián Guevara. Y va a ver amarillo el retorno seguramente. Fabián Guevara el autor del gol. Un momentito, estamos repitiendo. Una muy buena jugada de Marcelo Jara. Salva una pelota que la perdía y la toca muy, muy bien a Fabián. Ahí va Fabián. Resultamente Fabián. Y la pelota ahí le pega a Guevara porque la desvían. Todo lo inicia. Vean. El pase excelente, como siempre, de Castañeda. El manejo complicado, pero atinado. Se complica, se rueda, se le acaba la cancha, engancha. No la pierde, la defiende. Levanta la cabeza. Y está ahí, está pronto para recibir. Buena la sección. Va a estar muy bien. Justo. Centro la toca a alguien. Un blanco, ¿eh? Velasco parece que fue el que la tocó. Entre Autogol y Guevara. Espléndido éxito de Universidad de Chile hasta el momento. La convocatoria, el público, la recaudación, la actuación, el resultado. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, Ramis! ¡Ramis, Ramis, Ramis, Ramis! ¡Para Real! Ramis conquista la segunda cifra. ¡Qué golazo! En 33 minutos, en la etapa final, Ramis. Mira dónde le encaja. Fíjese una pelota que se la da... Se la da Murray. Murray toca. No, no fue Murray. Hay un rebote. Guevara hace rebotar la pelota. Ahí va Murray. Es Murray el que la tira hacia allá. ¿Y cuántos metros? Ahí hay 20, hay 25 metros fácil. Rebote. A ver. Es Murray, claro. El número 6. Es Murray el que se la toca. Y 26, 27 metros. Un golazo impresionante. Imposible para nadie. Yo estaba hablando que todo era positivo. Fulminé a la U. Realmente. Un gol extraordinario. Ramis. Y falta descalificadora de Dubovsky. Sí, hubo un codazo, ah. Y Tarje. Guevara no pudo. Uyol para Ibañez. Habilitado. En la marca Velasco. Ibañez. Está ahí. Atención. Está ahí. Está ahí. Y estaba. Está ahí. El gol para la U. Cerca de los 45. Fabián. Está ahí. Muy buena jugada. Puyol le abre a Ibañez. Ahora está certero Ibañez que se había perdido la oportunidad. Se entra. Vean cómo maneja está ahí. Vean. Amortigua derecha. Y con la misma derecha. Se le encaja. Se deja parado al excelente Jaro. Y empata. Ahí va Puyol con una apertura muy buena. Habilitado. Estaba en una línea. Estaba perfectamente reglamentariamente habilitado. Bueno el centro. Y bueno el control de Steyn. De derecha. Piquecito. Y de primera ahí. 12 metros. 13 metros. Ratificando todo el buen partido. Hay 11 metros. Punto penal. Cuidado que va Cofré. ¿A los cuántos fue el gol? A los 45 metros. Y le mostraron amarilla. Está ahí por ir a celebrar.